¿Qué tal? ¿Cómo están? La Semana Santa ayuda a que baje el paro en nuestra provincia. Se han contabilizado 514 personas menos en las listas de desempleo en el mes de marzo. Enseguida vamos a analizar estos datos y también vamos a conocer las novedades de la nueva ley del juego de Castilla y León. Aunque no han conseguido todo lo que pedían las asociaciones de este colectivo, están contentas con lo conseguido. Se ha puesto también control de acceso ya obligatorio en todas las puertas de los salones de juego de las casas de apuestas, algo que también se llevaba reclamando. Que tengan un libro de registro de entradas o solamente el control del DNI para saber si esa persona está autoprohibida, sino que tengan también un registro efectivo de entrada de la persona que entra, a qué hora entra y a qué hora sale. Tras dos años de obras, el Castillo de Peñafiel por fin ya luce en todo su esplendor. Se han recuperado espacios como este. En total se amplía la superficie visitable en 3.000 metros cuadrados. Un día al mes, la sesión del Planetario del Museo de la Ciencia se adapta a las necesidades de las personas con trastorno del espectro autista. Menos asistentes, menos luz y menos sonido son algunas de las características. Hemos asistido a la primera sesión en el Día Mundial del Autismo. Buen debut del nuevo portero del Atlético Valladolid, Eduardo. Y tanto, ¿qué tal, Noemí? Buenas tardes. Más de un 50% de paradas acreditan, desde luego que sí, su primer partido y su buen debut en la portería del balonmano Atlético Valladolid. Está llamado a ser uno de los importantes de la recta final del campeonato, sobre todo teniendo en cuenta la mala temporada que se lleva en la portería del conjunto Vallisoletano. Nagui llegó, vio y debutó. Mañana, último día de este tiempo inestable. Cielos nubosos, lluvias débiles, sobre todo por la mañana. Empiezan a subir las temperaturas que despegarán para el fin de semana. El paro continúa bajando. 514 Vallisoletanos han conseguido un empleo en el pasado mes. En marzo, el desempleo baja en todos los sectores. El impacto económico de la Semana Santa se deja notar en los datos del paro del pasado mes. Marzo cierra con 514 Vallisoletanos menos. O lo que es lo mismo, el número de desempleados baja en la provincia un 2%. El descenso es más acusado si comparamos los datos con los de hace un año. A 1 de abril en la provincia hay 23.883 parados. En 2023 serán casi 2.000 menos. Por sectores, servicios es donde más baja el desempleo, aunque todos registran descensos, incluso el colectivo sin empleo anterior. A pesar de estas cifras, el número de contratos firmados cae casi un 6%, un 18% si nos fijamos en los datos de 2023. Los trabajadores del sector de la seguridad privada se han movilizado hoy frente a la Delegación de la Seguridad Social en Castilla y León en Valladolid. Reclaman la jubilación anticipada. Aseguran los representantes que es uno de los colectivos con mayor número de horas extras realizadas en España y que su actividad implica turnicidad, peligrosidad y requiere una capacidad física adecuada. Por eso, piden una salida digna para los profesionales de avanzada edad. El Ayuntamiento de Valladolid ha firmado hoy un convenio con SECOT, los Seniors Españoles, para la Cooperación Técnica. Es una asociación sin ánimo de lucro que, a través de sus voluntarios, ofrece formación y asesoramiento para fomentar la creación de puestos de trabajo y ayudar a la gestión empresarial. Con este acuerdo, el consistorio busca dar un nuevo impulso a la actividad económica y al intercambio de conocimientos. Esta pretensión inicial es la siguiente, llegar a 100 emprendedores a través del asesoramiento individualizado por parte de SECOT. Llevar a cabo jornadas de intercambio de conocimiento con todas aquellas personas que quieren iniciar un proyecto de emprendimiento, al menos seis jornadas de este tipo a lo largo del año, como tercer gran ámbito, el fomentar el espíritu emprendedor. En 20 días entrará en vigor la nueva Ley del Juego en la comunidad. Ya se ha aprobado en las Cortes y se ha publicado en el Boletín Oficial de Castilla y León. Las asociaciones reconocen que es un avance, sobre todo por el control de accesos y la distancia con centros educativos. Eso sí, señalan que quedan cosas pendientes. La nueva ley es una modificación de la que ya existía, pero teniendo en cuenta cambios sociales y tecnológicos. Se establece una distancia de 150 metros entre los salones de juego y los centros educativos. Es menos de lo que pedían las asociaciones, pero es un paso importante, evitar que los menores lo vean como un foco de atracción. También distancia entre estos lugares de juego. Se prohíbe que estén pegados unos a otros. Otro aspecto positivo es el control. Hay dos registros, uno regional y otro estatal, de personas prohibidas. Son casi 5.000 en la región. Control de acceso ya obligatorio en todas las puertas de los salones de juego y de las casas de apuestas. Algo que también se llevaba reclamando y aparte de eso, pues que tengan un libro de registro de entrada. Y a los que estén en dicho registro o sean menores, impedirles el acceso. Las máquinas tragaperras están al margen y son un problema creciente. Piden que se instale un lector de DNI que ejerza el control. El perfil de jugador es cada vez más joven. Hombre, unos 35 años de media, con estudios medios y con dinero ahora mismo. Tragaperras de hostelería subió bastante y el otro tema que subió bastante es el juego de la ruleta electrónica en los salones de juego. Pedían también financiación para estas asociaciones, algo que ha caído en saco roto. En seis meses debe constituirse la comisión de seguimiento. En lo que llevamos de año ya han llegado a la asociación 40 nuevas familias pidiendo ayuda. Hoy es el Día Mundial del Autismo. Uno de los principales problemas a los que se enfrentan estas personas en su día a día es la falta de acceso al ocio y la manera de ocupar su tiempo libre. El Planetario del Museo de la Ciencia de Valladolid ha puesto en marcha una nueva sesión. Se trata de Espacio Infinito, sesiones especiales para este colectivo. El aforo limitado a 60 en vez de a 75. El volumen de la sesión también está a un 50% más o menos. Y luego sí que va a haber aquí una zona un poquito de esparcimiento. Vamos a poner unos cojines para que, bueno, pues si alguno de los asistentes quiere estar un poquito más libre y quiere moverse de su asiento, puede hacerlo. Y también la iluminación está rebajada acorde a sus necesidades. A partir de ahora habrá una sesión mensual. Las próximas serán el 11 de mayo y el 8 de junio, a partir de las 6 de la tarde. Este trimestre podrán ver Polaris, que cuenta la vida de un pingüino turista y de un oso polar. La película se cambiará cada trimestre para que el tiempo de ocio sea diferente y variado. Las faltas de ortografía penalizan en la EBAU, pero hoy en día no de la misma forma en todas las comunidades autónomas. En Castilla y León pueden restar hasta un 40% de la nota. En el examen de lengua y literatura de la EBAU en Castilla y León, cada falta de ortografía resta 0,25 puntos. Los defectos de redacción y puntuación, medio punto. Y otro 0,50, las palabras mal acentuadas a partir de la décima falta. Es verdad que en algunos exámenes, como excepción, sí que he bajado la nota bastante, pero en general no. Es el diagnóstico después de corregir 140 exámenes cada año como correctora de la EBAU. Quizá lo que peor hacen es el tema de la acentuación, de las tildes. Y luego, bueno, algunos sí que cometen faltas graves de ortografía, que eso demuestra que ha habido una poca lectura. Es una de las insistencias que hacen los profesores en clase. Inculcarles ese amor por la lectura, el revisar lo que van haciendo día a día, es importantísimo. Es importante también que tengáis cuidado con las faltas en el resto de materias. La ortografía la trabajamos principalmente desde el área de lengua castellana, pero también intentamos que desde todas las materias haya una cierta presión a la hora de que los alumnos se fijen en cómo presentar un examen, en cómo redactar, en las faltas de ortografía. Tienen que contrarrestar los efectos del WhatsApp y las redes sociales. Contribuye a que los estudiantes, los alumnos, no se fijen en cómo escriben, sino que quieren dar una respuesta rápida. Por eso, repasar es determinante en la EBAO. Ya han concluido las obras en el Castillo de Peñafiel y ahora ya es posible incluso visitar espacios que a esta hora permanecían fuera del alcance de los turistas. El proyecto ha puesto en valor aún más esta fortaleza, pero el Ayuntamiento ya trabaja en nuevos proyectos para mejorar otros espacios históricos de la localidad. El Castillo de Peñafiel ya luce imponente. Es una auténtica maravilla. Tras dos años de obras, la fortaleza amplía espacios visitables y triplica su capacidad para recibir visitantes. Se ha recuperado prácticamente 3.000 metros cuadrados más de visita al castillo. Hemos apostado por hacer una visita accesible. Un referente porque la accesibilidad se ha mejorado y sobre todo, ya digo, para personas con movilidad reducida. Ya es posible recorrer la Barbacana para todos los públicos, pero hay muchas más novedades. Hemos apostado también por recuperar a Darbes, la visita a los a Darbes, que no se podía hacer. Se ha recuperado el Patio Norte, la visita ahora vamos a poder recorrerlo, la visita a los dos hilos, a los aljibes. Hemos recuperado, bueno, pues quizás o hemos consolidado datos históricos que teníamos. Hemos recuperado alguna muralla original del castillo. Hemos podido contribuir de alguna manera también a clarificar parte de la historia de este monumento. Todo ello ha sido posible gracias a la colaboración de las administraciones, que han costeado los casi 2 millones de euros que ha supuesto este proyecto. El Gobierno de España financia 841.000 euros, por lo tanto, una inversión muy importante. Inversión muy importante por parte del Gobierno de España, pero también por el Ayuntamiento de Peñafiel y la Diputación Provincial. Ahora el Ayuntamiento ya trabaja nuevos retos. Hay que rehabilitar el conjunto histórico de Peñafiel, recuperar o apostar, si los vecinos así lo consideran, por mejorar las condiciones de habitabilidad de hasta 115 viviendas en el casco histórico de Peñafiel, embelleciendo el conjunto histórico de Peñafiel, generando actividad económica. Todo ello para poner en valor el municipio y conseguir dinamizar aún más este rincón de la provincia. El Festival La Fila de Cortometraje celebra una nueva edición del 8 al 13 de abril. Este año con Irlanda como país invitado y con un homenaje a Concha Velasco y al exdirector de la Cátedra de Cine de la Universidad de Valladolid, Javier de la Plaza. Su sede será el Centro Cívico José Luis Mosquera y las entradas ya se pueden reservar a través de la página web de manera gratuita. Desde el punto de vista creativo está ganando mucho auge y que además representa muy bien la creatividad en un formato que es un formato versátil y que desde luego ofrece muchas posibilidades. El mundo del cortometraje necesita estos espacios resistentes donde el cortometraje sea accesible a todo tipo de público. Y con este estado de la confusión de plataformas y de tanta oferta que tenemos. Olmedo vuelve a acercar un año más la literatura del siglo de oro a los más pequeños. Es una iniciativa que sigue la estela del famoso Festival de Olmedo Clásico y que pretende ser principalmente una herramienta pedagógica. La segunda edición del Clasiquillo se celebrará en la localidad del Dios del 18 el 21 de abril con un programa en el que se desarrollarán talleres de títeres, comedia o verso. Este año tenemos una cosa muy chula, muy nueva, que es un taller de iluminación que imparte Javier Martín del Río y que es algo sobre lo que quizá no se cuenta tanto habitualmente en festivales y en encuentros de este tipo, pero que nos parece también muy importante y que puede ser muy sabroso la idea de cómo manejar las luces, la importancia que tienen las luces, cómo enfocar, cómo manejar una mesa. El festival se completará con tres espectáculos que correrán a cargo de compañías profesionales. Clásicos excéntricos de Lapso Producciones, Don Quijote Nómada, David Cabrac Teatro y La Vida es Juego de Ultramarinos de Lucas. La música de Siloe va a volver a sonar en breve en Valladolid, eso sí, de una manera no tan íntima como la estamos escuchando ahora, porque los vallisoletanos van a tocar en la Plaza Mayor de la Capital. El final será el 5 de septiembre como parte de la programación de las fiestas de la Virgen de San Lorenzo, en un concierto en el que estarán acompañados de otros artistas indies, Viva Suecia, La Habitación Roja o Sexy Cebras. También se ha desvelado el concierto del día siguiente, el del viernes 6, María Pelae e India Martínez serán las protagonistas. Unos segundos de publicidad y llega la información deportiva.